De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos Camino por mares muertos, la noche entera se gluta El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados Yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo No sé por qué me confundo con tus amores cansados De noche muestra la luna, su rostro alumbrado y triste El cielo al fin se desviste, la muerte me se suma Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato Se quité traje zapato y se olvide de mi existencia Que yo frente a su sentencia declaro mi desagrado No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores